Está sentado ya con nosotros. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias por haber venido. Perdón por la impronta de lo que pasó con la información. ¿Tengo vos acá? Sí, por supuesto. Todas las cosas que pasaron con el informe que trajo Diego Esteves en vivo. Y escuchó todo. Y escuchó todo. Se quedó atrás. Le agradezco de todo corazón. Y tiene usted para hacer toda la reflexión final. Me voy a poner de pie. Porque Diego merece que yo hable de pie. ¡Bien, Duc! ¡Tordo! Muy buena. Buena, Tordo. Ahí está perfecto. Aún no esté el hígado. Ahí. Muy bien. Primero que he estado escuchando detrás de cámara, con todo cuidado, el desarrollo de la distinta información, que yo creo que es un fárrago de noticias que producen una profunda perturbación en la mente y en la conciencia de las personas. Quiero partir de la siguiente base. Y me dirijo exclusivamente al juez. Allá, allá en la dos. ¿A dónde? ¿Es esta cámara? ¿Cuál es la cámara? La luz roja, ahí. Bien. Y me dirijo exclusivamente al señor juez, que está llevando adelante la investigación. ¿Me recordás, por favor, el apellido? Orlando Díaz. El doctor Orlando Díaz, con jurisdicción, bueno, donde ocurrió... San Isidro. El fallecimiento de San Isidro. San Isidro. Bueno, señor juez, esta información es gigante. Y le quiero recordar un principio absolutamente extraordinario dentro del derecho penal. El que se excusa, se acusa. No se olvide de esa situación. Aquí, el que se excusa, se acusa. Porque todo el mundo está tratando de quitarse el fárrago de encima. Ahí deben radicarse todos los focos, toda la atención, todo el cuidado. Porque aquí se trata de que la gente que está escuchando y que está siguiendo todo este tipo de programas, se produzca en la mente de cada uno de ellos una terrible confusión. Y esto es lo que no debe ocurrir. El cuerpo de Diego Maradona, cuando fue autopsiado, de allí deben surgir con toda claridad si este señor, si viejito, mi querido y amado Diego, mi querido Diego, que te rezo todas las noches y todas las mañanas cuando me levanto. De esa autopsia debe surgir con toda claridad si a vos te estaban envenenando con la medicación o no. Porque aquí, de lo que el señor estaba diciendo, de los chats y demás, de la medicación, de que no respondía, de que estaba tonto, de que firmaba, de que no firmaba. Señores, esto es un verdadero escándalo. Disponga usted el secreto del sumario y trabaje como magistrado, que la justicia está en el fondo del mar. El que se excusa, se acusa. El que se excusa, se acusa. Bien, Roberto. Por Diego. Salute. Ojalá pudiéramos para... La verdad... Muy categórico, muy categórico. Contundente. Diego lo adoraba al doctor. Yo puedo dar fe, que desde Dubái le pedía videos, le mandaba audios, están en plena conversación. Le reía mucho. Siempre lo llamaba. Y cuando el doctor estaba en la mala, el que le fue a golpear la puerta... ¿Me dejás una última cuestión? Sí, un minuto. Una última... Pero me voy a volver a poner otra cuestión. Ya tengo que entregar. ¿Ya entregás? Sí, sí. Le pido mil disculpas, la verdad. Mil disculpas. Chiquitito, chiquitito. Podemos pedir permiso. Por supuesto. Fabián, toman, por favor. El señor que mencionan permanentemente a Morla, yo estaba en... ¿Cómo les comenté? El restaurante. En el restaurante estilo Campo. Estilo Campo. Estilo Campo. Allá donde sube la autopista que va para la plaza. Y él viene, que yo no lo conocía a él. Él viene y me dijo, doctor, discúlpeme, me quiero presentar. Soy fulano de tal. Y he recibido una propuesta como para ser abogado de Diego Maradona. Para ser abogado de Diego Maradona. Y él me pide opinión. Y le digo, yo una opinión de esas características no puedo dar. Simplemente puedo transmitir que la autoridad de la persona, el reflejo en el mundo completo de lo que es Diego Armando Maradona, necesita de un profesional inmensamente hecho. Si usted está hecho, vaya y acepte el cargo.